Vamos a estar alabando y glorificando a la casa de oración. Alabémonos y gocémonos en este día, hermano, en este día que ha hecho Jehová, para que le demos la honra y la gloria. Voy a contar esta alabanza que sea para la honra y para la gloria del Señor. Señores, pongan cuidado lo que les voy a decir. Si ustedes quieren salvarse, se deben hablar. En la escritura leyendo se encuentran muchos consejos que para llegar al cielo no es necesario ser viejos. Se oye en el mundo la voz y es que muchos jovencitos diciendo que el evangelio solo es para los viejitos, pero les digo que no. A que a todos los amigos, que en la presencia de Dios, todos somos igualitos. Porque allá en la tumba, todos somos igualitos. Porque la muerte se lleva a jóvenes y a viejitos. Se oye en el mundo la voz y es que muchos jovencitos diciendo que el evangelio solo es para los viejitos, pero les digo que no. A que a todos los amigos, que en la presencia de Dios, todos somos igualitos. Que sea para la honra y la honra del Señor, hermanos, que sea Dios bendiciendo a jóvenes, que se guarden para el Señor, porque es lo mejor que le podemos dar al Señor, nuestras vidas que sean para la honra y para la gloria del Señor. Que Dios bendiga a estas jóvenes, se ven hermosos, alabando y glorificando a este Dios, que Dios bendiga a todos los demás que nos sirven.